Por tu inmensa bondad, te amamos, Señor, por tu buen voluntad. Adelino el reino, atraemos la paz. Adelino el reino, y de nosotros de esta. Te amamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te amamos, Señor, por tu cuerpo y voluntad. Adelino el reino, atraemos la paz. Adelino el reino, y de nosotros de esta. Que seas bienvenido. ¡Viva el divino, pastor! ¡Viva! Adelino el reino, atraemos la paz. Adelino el reino, y de nosotros de esta. Te amamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te amamos, Señor, por tu cuerpo y voluntad. Adelino el reino, atraemos la paz.